Este lunes se realizó en un céntrico restaurante de la capital del estado un encuentro entre distintos aspirantes a dirigir el sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 88. Y es que la situación actual de dicho sector es de preocupación no sólo porque la convocatoria para renovar dicho sindicato no sea emitido, sino porque el actual dirigente busca reelegirse, aprovechándose de su propio cargo para realizar proselitismo. Lo que a nosotros nos inquieta mucho es que la líder quiere contender, la líder actual del sindicato. No se ha separado el cargo pero quiere reelección y ella tiene trato directo mucho con el Comité Ejecutivo Nacional. Hace poquillo supimos que vinieron alguien del Ejecutivo Nacional, no supimos nada afuera, nadie que sucedió, nada más vino, se regresó. Quién sabe qué sucedería, pero finalmente extraoficialmente hay quienes dicen que la líder del sindicato la va a lanzar la convocatoria hasta octubre, hasta noviembre. Hay quienes dicen que ahora el 30, pero finalmente esa incertidumbre a nosotros no nos conviene de ninguna manera porque el tiempo ya terminó, ya debe haberse lanzado la convocatoria y si no se hubiera lanzado, si no se ha lanzado en término o en tiempo, debería de haberse dicho ya, más o menos para tal fecha la lanzamos, que sea fiable, sí, para, es cierto que no se deben de empatar las elecciones a nivel nacional en los estados, se puede esperar uno, pero estar así con esa incertidumbre de que a lo mejor sí, de que a lo mejor no, no es posible. Tal situación, según explica, pone a los demás aspirantes en una clara desventaja. Sabemos que tiene en el Sartén por el Mango la líder actual, sabemos que necesita tiempo porque su periodo que estuvo en función no hubo mucha respuesta para el gremio y ahorita sí anda en todo el estado, en el interior del estado, lo más recóndito haciendo acciones que nunca se vieron durante el periodo, entonces por eso nosotros estamos muy inquietos y vemos que es una, no hay un piso parejo. Cabe señalar que a este encuentro acudieron cuando menos tres aspirantes a dirigir dicho sindicato y que en conjunto exigen que ya se emita la convocatoria para renovar al sindicato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!